de la base normal de competencia del Estado. La principal excepción a esa territorialidad es el principio de personalidad, tanto activa como pasiva. Sin embargo, en las últimas décadas se viene imponiendo otra excepción importante, que es la relativa al principio de universalidad. ¿Qué es el principio de la universalidad, de la jurisdicción universal? Dolores ya la ha definido, yo voy a ofrecer una definición también, aquí ahora, significa la jurisdicción universal el ejercicio de la competencia judicial cuando los hechos se han producido en el extranjero y los sujetos implicados, tanto activos como pasivos, carecen de conexión con el Estado que ejerce la jurisdicción. En su forma más amplia, esta competencia se ejerce sobre las personas independientemente de su nacionalidad y del lugar en que se hayan cometido sus actos y aunque el Estado de la nacionalidad no sea parte en los tratados internacionales sobre la materia o no haya sido afectado en ningún nacional del Estado que afirma su competencia. Bien, en este sentido existirían como dos tipos de jurisdicciones universales que yo voy a intentar aquí desgranar de forma muy breve. Por una parte tendríamos la jurisdicción universal de carácter convencional y por otra estaría la jurisdicción universal de carácter consuetudinario o de derecho internacional general. En primer lugar hay que decir que la competencia estatal para el ejercicio de jurisdicción se ha regulado en el plano internacional en algunos convenios internacionales como los siguientes. Yo voy a desglosarlo en convenios que afectan a la criminalidad oficial, podríamos decir. Y en segundo lugar a los convenios que afectan a la criminalidad transnacional. Los convenios que afectan a la criminalidad oficial, salvo el caso del convenio contra el genocidio que da competencia solo al Estado del territorio, afectaría por tanto a los siguientes convenios entre otros, como ejemplo. En primer lugar se ofrece una competencia que sería facultativa, por ejemplo en el caso del convenio contra el APAG. Por tanto, competencia facultativa del Estado a la hora de perseguir. Pero por otro lado tenemos aquellos convenios que ofrecen una competencia que sería obligatoria sobre la base de la fórmula autedere autjudicare, es decir, o bien entregar o bien juzgar al presunto sospechoso. Aquí tenemos, por ejemplo, las convenciones de Ginebra del año 49, la convención contra la tortura del año 84 o la convención contra la desaparición forzada de personas del año 94. Estos serían convenios, por tanto, que reflejarían lo que he denominado como criminalidad oficial, la que parte del Estado. En segundo lugar, tenemos otros convenios que afectan a lo que podría denominarse como criminalidad transnacional. Aquí, de nuevo, se puede ejercer competencia de manera facultativa, según unos convenios se podría ejercer o no por parte del Estado la competencia. El caso de la piratería, la esclavitud, reflejadas en el convenio del año 82 de Montego Bay sobre derecho de mar, el convenio contra el tráfico ilícito de estupefacientes del año 88 o el convenio sobre delincuencia organizada transnacional del año 2000 que ya han sido mencionados aquí también. Por tanto, competencia facultativa. Competencia obligatoria. Hay otros ejemplos. Convenios, por ejemplo, de la Haya de Monreal sobre captura de aeronaves y seguridad aérea del 70-71. Convenio Europeo sobre represión del terrorismo del año 77. O la Convención de Nueva York sobre la toma de rehenes del año 78. Por tanto, estos son convenios que, digo, afectan a la criminalidad transnacional, es decir, aquella que no parte directamente del Estado. Bien, esta jurisdicción universal reflejada en convenciones internacionales y que se materializa sobre todo en la regla entregar o juzgar, a ustedes y a ustedes y a ustedes, según algunos doctores de opinión muy reputada, en el caso en España, por ejemplo, del profesor del Niro, no se puede confundir con la jurisdicción universal, porque la jurisdicción universal sería siempre, el principio de la jurisdicción universal sería siempre facultativa. En ese sentido, por tanto, la regla autere autodicare responde al principio de sustitución. Es decir, el juez del Estado de custodia debe juzgar si rehúsa la extradición solicitada por el Estado con competencia obligatoria. Imaginemos un Estado que tiene competencia obligatoria por un vínculo de conexión tal como el lugar de comisión de los hechos. Bien, esta es, por tanto, la jurisdicción universal que se regula en las convenciones internacionales. Pero tenemos una segunda jurisdicción universal, que es la que mencionaba el juez Martín País esta mañana, que es la reflejada en Derecho Internacional General. La regulada por el Derecho Constitucional Internacional, que ha sido el 80% del Derecho Internacional hasta hace bien poco. El Derecho Internacional ha sido un Derecho Constitucional hasta que ha empezado un poco el fenómeno de la codificación, que es bien reciente realmente. Bien, yo voy a leer parte de la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1-2014, porque es verdad que no sé cómo se ha podido redactar esto. Se dice, la extensión de la jurisdicción española, más allá de los límites territoriales españoles, debe ir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, coma, el consenso de la comunidad internacional. O sea, el consenso es los tratados, pues otra cosa distinta. Parece que no se quiere realmente aclarar qué es el consenso, entiendo yo que debería ser otra cosa del Derecho Internacional General. Y a eso voy. La jurisdicción universal es reflejada en el Derecho Internacional General. Estamos, por tanto, ante una jurisdicción universal cuyo ejercicio sería oponible incluso frente a estados no partes en los convenios internacionales. Eso es la jurisdicción universal con su etudinaria, que no obstante se ejerce de manera facultativa. Pero eso que se ejerza de manera facultativa no implica que no sea obligatoria y, por tanto, oponible a el Estado, incluso que no es parte en la misma. Es decir, en el consenso que se genera a partir de las convenciones internacionales. Desde el punto de vista jurisprudencial, el Tribunal Internacional de Justicia no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta materia. Y es una pena porque nos sacaría de todas las dudas. Si tenemos alguna jurisprudencia internacional, por ejemplo, la del Tribunal Penal para el Antiguo Yurlaria, que en el caso fungía del año 1998, sí la afirmó claramente. Desde el punto de vista doctrinal no hay duda. Siempre la opinión mayoritaria favorable a la jurisdicción universal se viene dando desde el año, fin, desde el principio del siglo XX. Ya había un proyecto de la Universidad de Harvard que en el año 35, 1935, afirmaba la jurisdicción universal en derecho internacional general. Eso luego, además, se ha ido perfeccionando, se ha ido matizando. Tenemos los principios de Princeton del año 2001. O la reunión de Caracovia del Instituto de Derecho Internacional del año 2005, igualmente, ha afirmado esta jurisdicción universal con su etumidad. Más elementos que inciden en la existencia de este consenso general acerca o en favor de la jurisdicción universal con su etumidad, pues los trabajos de la CDI, de la Comisión de Derecho Internacional, que como todos saben es un órgano de Naciones Unidas. En el proyecto sobre crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad del año 96, incide también en ese sentido. El preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional del año 98, en el que no voy a entrar, también incide en ese sentido. Y, por último, las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por tanto, existe un consenso, más o menos generalizado, sobre la licitud de la jurisdicción universal, sobre todo cuando se tratan de delitos como las infracciones graves al derecho internacional humanitario, básicamente los convenios de Ginebra, la tortura, la piratería y trata de esclavos, narcotráficos y delitos de terrorismo vinculados a la seguridad aérea. Aquí, por tanto, no debe haber duda. En estos ámbitos, claramente, la jurisdicción universal constitucionaria se acepta. Finalmente, si los Estados asumen en su legislación interna y en qué medida el ejercicio de esta jurisdicción universal, con atribución de competencias a los jueces nacionales, es una cuestión de política criminal interna. Y aquí, por tanto, cierro un poco el apartado sobre apuntes en materia de derecho internacional e inicio el segundo apartado sobre, o que podría denominar de manera muy amplia, el Tribunal Constitucional y la Jurisdicción Universal. En las últimas dos décadas, España se ha colocado a la vanguardia mundial en lo que respecta a la aplicación del principio de jurisdicción universal. Este resultado se explica tendiendo a tres factores, en mi opinión. En primer lugar, debido a la aceptación de la jurisdicción universal con carácter absoluto. En España se ha aceptado la jurisdicción universal con carácter absoluto. Es decir, no se condiciona su operatividad, no se condicionaba, ahora voy a la situación actual, no se condicionaba en el modelo inicial su operatividad a la concurrencia de vínculos adicionales de conexión y tampoco se requería la presencia real, próxima o incluso previsible del sospechoso en territorio español. Esa amplitud estaba presente en esa configuración inicial del modelo, lo que permitió, por ejemplo, la detención de Pinochet en el año 1998 a instancia del Juzgado Central de Instrucción Nº 5. En segundo lugar, esa concepción amplia ha sido avalada reiteradamente por el Tribunal Constitucional, como aquí se ha dicho. Asunto Guatemala es clave, año 2005, sentencia número 237, en donde el Tribunal Constitucional lo que hace es revertir, en mi tarde le hablan, si se me permite esa expresión, al Tribunal Supremo, que había entendido, el Tribunal Supremo, digo, que había que poner en relación el principio de universalidad con otros principios del derecho internacional, en particular el de no intervención, lo que exigía limitar su ejercicio a los supuestos en los que existiera un punto de conexión que en última instancia habría que dar prácticamente limitado a los casos de existencia de víctimas de nacionalidad española o de presencia del sospechoso en nuestro territorio. Ya se ha hablado de ese asunto, de cómo efectivamente Martín Payín estuvo en esa sentencia, pero en la minoría, desgraciadamente, no en la mayoría. El Tribunal Constitucional afirmó en el fundamento jurídico tercero que, de esta sentencia, 237 barra 2005, que la ley orgánica del Poder Judicial española instauraba, y esto es muy importante retenernos, un principio de jurisdicción universal absoluto, es decir, sin sometimiento a criterios restrictivos de corrección o procedibilidad y sin ordenación jerárquica alguna con respecto a las reglas de atribución competencial, puesto que, a diferencia del resto de criterios, el de justicia universal, subrayo, se configura a partir de la naturaleza particular de los delitos objetos de presencia. Bien, el Tribunal Constitucional ha repetido esta misma jurisprudencia en otras sentencias posteriores, 2007, por ejemplo, y por tanto la situación estaba clara en España hasta ahora. Este es el primer vector que explica esta amplitud de la jurisdicción universal en España. En segundo lugar, segundo vector que yo quería desarrollar aquí es el considerable alcance espacial y muy en particular temporal también sobre el que la jurisdicción universal ha operado desde España. Nuestros tribunales han reconocido su jurisdicción, han abierto diligencias por ese concepto con relación a presuntos crímenes cometidos en América del Norte, del Centro y del Sur, casos argentinos, chilenos, Guatemala, El Salvador, Guantánamo. En Asia, asuntos chinos, casos Couso, asuntos a las Sehades o el caso del campamento de refugiados de Ashraf, África, Ruanda, Sahara Occidental y la propia Europa, el asunto del batallón de la Carabea. Por tanto, como se ve aquí, la extensión ha sido importante, una gran amplitud espacial. El alcance temporal, igualmente, no se ha encontrado ninguna traba a la hora de perseguir este tipo de delitos por su presunta prescripción o por motivo de qué carácter temporal, por motivo de quién. Por el contrario, en los países de nuestro entorno, la jurisdicción universal sólo se ha reconocido con carácter ad hoc, al menos hasta la transposición del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es decir, que los países de nuestro entorno, para conductas cometidas en contextos históricos o geográficos concretos y cuidadosamente limitados, han aceptado la jurisdicción universal, pero fuera de ahí, no lo han hecho. Y en tercer lugar, otro vector muy importante, otro factor muy importante que ha determinado ese alcance de la jurisdicción universal en España, es el carácter estrictamente jurisdiccional de la decisión relativa al ejercicio de la competencia universal. Esto es muy importante también. Se reconoce, por tanto, a los jueces de instrucción esa posibilidad de tomar una decisión acerca de perseguir un posible delito a un sospechoso y además con ausencia de interferencias por parte de los otros poderes del Estado en la citada decisión. Para un internacionalista como yo, como nosotros, causa tristeza profunda que esa situación no se vea reflejada también fuera de nuestras fronteras, porque en otros países de nuestro entorno lo que se produce es que hay una discreccionalidad a la hora de determinar si procede o no investigar, si procede o no el enjuiciamiento y esa discreccionalidad queda en manos casi siempre de la Fiscalía o del Ministerio de Justicia. En segundo lugar, hay que decir que la mayoría de los países de nuestro entorno no han procurado efectivamente asegurar el control del ejercicio de la jurisdicción universal por parte del Ejecutivo, pues bien con ocasión de la adaptación de esos ordenamientos internos al Estatuto de Roma, en el caso de Alemania, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda o Australia, o bien lo han hecho restrictivamente y por la vía de la reforma para corregir y evitar usos políticamente indeseados o problemáticos, entre comillas, ¿verdad? Es el caso de Bélgica, Francia también, en su ley del año 2010, Reino Unido, Inglaterra y el país de la Reza. Bien, en tercer lugar ahora, ya muy rápidamente, lo que voy a procurar es ofrecer una cierta lectura de la reforma de la jurisdicción universal del año 2014, la reciente, desde el derecho internacional. Evidentemente hay muchas más cosas que decir, aparte de las que yo pueda decir. Yo no voy a entrar tanto en el ámbito de la inconstitucionalidad, pero voy a entrar un poco, parcialmente, en eso. Pero sobre todo, lo que voy a hacer es intentar una lectura desde el derecho internacional de esta reforma. La reforma operada se ha justificado en la exposición de motivos, lo decía el juez Martín Valle esta mañana, como necesario teniendo en cuenta elementos de legalidad, es decir, como si fuera fruto de una exigencia del derecho internacional. ¿Qué cabe decir a esto? A esto caben decir dos cosas. Cabe decir dos cosas. En primer lugar, que la práctica española en materia de jurisdicción internacional, jurisdicción universal, ha sido escrupulosamente respetuosa con la legalidad internacional. Primero, se han observado las reglas que son consideradas como limitativas de la jurisdicción extraterritorial de los Estados. Ningún juez, magistrado español, ha vulnerado ninguno de los límites existentes del derecho internacional. En ninguno de ellos, por tanto, se ha pretendido ejercer la coerción material en el exterior, como por ejemplo podría haber significado la detención ilegal del sospechoso en el extranjero. Esto sí lo han hecho otros Estados. Podemos remitirnos al caso Eichmann, por ejemplo, para eso. En segundo lugar, se ha aplicado correctamente el principio de subsidiariedad de la jurisdicción universal. Ausencia de persecución por los Estados con mayores vínculos, por vínculos que son más directos, y del principio autedere, autjudicar. También se ha respetado la legalidad internacional en materia de inmunidades de los altos representantes de los Estados. Por tanto, siguiendo la línea de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de Herodia que antes aquí se ha mencionado. El único momento que quizás se podría cuestionar es el relativo a la admisibilidad de la jurisdicción universal pura o in absentia. Aquí, la Corte Internacional de Justicia, igual que el Tribunal Supremo en el asunto de Guatemala, han registrado casi un empate técnico en cuanto a su afectación. La mitad de los jueces han aceptado esa posibilidad, la mitad no lo han aceptado. Quiere decirse, por tanto, que aquí existe una cierta cuestión o disputa, pero que podría resolverse muy bien favorablemente. Y podría hacerlo sobre todo porque cada vez más Estados han previsto en su legislación interna esta posibilidad, propio de Israel, España, Alemania, Bélgica, etcétera, mientras que otros Estados han aceptado su ejercicio, dando curso a las solicitudes de extradición por el plantear por los Estados Unidos, Reino Unido, México, etcétera. Bien, si la práctica española es intachable en ese sentido, la legalidad internacional de la reforma merece las siguientes consideraciones. Parece que el legislador español ha querido restringir la juzgación universal a aquellos casos que sean obligatorios, estéticamente obligatorios en derecho internacional, es decir, limitándolos a el supuesto en que el sospechoso se encuentre en territorio español. El problema radica en que se han introducido requisitos añadidos a la presencia del sospechoso en territorio español para el ejercicio de la juzgación universal. En primer lugar, en relación con el genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, se ha establecido que la prohibición universal sólo se puede ejercer cuando se hubiera producido una denegación de la extradición. Es decir, la denegación de la extradición es un requisito sin igual nombre. A falta de solicitud de extradición no se puede actuar. En segundo lugar, en el caso de la tortura de la separación forzada de personas porque se exige la nacionalidad española de la víctima en el momento de la comisión del delito. Estos requisitos significan un retroceso claro si se tiene en cuenta lo siguiente. La Corte Internacional de Justicia en el asunto ABRES que se ha mencionado aquí ha venido a decir que hay que actuar independientemente de si hay una solicitud de extradición o no. Por tanto, España está retrocediendo en ese sentido. En segundo lugar, la práctica internacional viene confirmando cada vez más la obligación de juzgar o extraditar. Existe, por tanto, en la opinión de iuri generalis favorable a la identificación de esta norma como constitucional. Y por último, el propio Tribunal Constitucional ha interpretado que la exigencia de la nacionalidad española de las víctimas hace irreconocible el principio de jurisdicción universal según el concebido en el derecho internacional. Por todo esto, entiendo, por tanto, que la reforma va mucho más allá de lo necesario, ni siquiera de lo oportuno y no es exigible en absoluto desde el punto de vista del derecho internacional significando, por tanto, un claro retroceso. Muchas gracias. Bien. Antes se ha mencionado en varias ocasiones la última reforma del principio de jurisdicción universal y se merece